Entras por la puerta del amor Viajas por el pueblo compadrero colorido rebosado Nunca dolido repartiendo la baraja de la vida Vienes regalando tu calor Vienes la mirada del que sabe que lo espera en todos lados Siempre cupido con su flecha que se clava bienvenida Entras por la puerta como siempre Venciendo la oscuridad A derrotar el silencio con tu canción de hermandad Rájate, Willy, este es el tango Rondo de lluvia y soledad Viro la muerte tenebrosa frente a ti subidamente El que llevó a la eternidad Alza tu guitarra de cantor Canta viejo amigo Que no hay pena que te deje derrotado Muerte al olvido Tu voz rompe toda triste despedida Cumple tu destino Rompe tu silencio Que resuelven este Chile traicionado Tu pueblo unido Tu pueblo unido Es tu sueño el que emanaba de tu herida Tu pueblo unido Es tu sueño el que emanaba de tu herida Llegas por la puerta como siempre Venciendo la oscuridad A derrotar el silencio con tu canción de hermandad Rájate, Willy, este es el tango Quiero cantar tu libertad Sube a tu cielo de canciones El puñal tempranamente Te llevó a la eternidad Re Dominican Con mental Es su salud Es juntar tu libertad li